Kylie, te quiero, ¿quieres casarte conmigo? ¡Hola chicos! Yo soy Lily y estamos aquí en un episodio más con Kylie Ya sabéis, nuestra parte de la historia con la veterinaria Y bueno, hoy en vez así, Kylie empieza con una cara un poco de susto Pero enseguida nos vamos a ir al piso de abajo, que es donde están mis perritos Y es que vais a ver qué es lo que pasó Si no habéis visto el vídeo anterior, tenéis que ir a verlo Porque pasó algo que llevábamos esperando como toda la vida de esta serie Pero antes que nada, recuerda que si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida Recuerda darle al botoncito de suscribir, que está ahí abajo Para que formes parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy mi corazoncito y la bienvenida Gracias por darle a ese botoncito de suscribir Y por supuesto, tú dedito arriba a esta serie Si te gustan tanto los vídeos de los Sims como a mí, que yo estoy más que encantada A ver si damos a los 10.000 likes para que sigamos con este ritmo de la doble serie Esto es muy emocionante, la verdad Pero bueno, muy importante lo que os voy a enseñar, ¿vale? Como veis, tenemos aquí a Visenia, que es muy mona Vamos a ver primero a Balto ¿Qué estás haciendo, Lili? ¿Por qué haces esto? Verás, verás ¿Ves a Balto? Un ojo de cada color, muy guapo Una forma muy curvada, muy bonita ¡Tachán! ¡Mira la barriguita de Visenia! Ya tiene barriguita de embarazada Es que es súper mona O sea, ya sabéis que Visenia se nos ha quedado embarazada Estoy más que emocionada ¿Qué le da miedo a la tele? Le da miedo a la tele, tío Ahora mismo tranquilizada a Balto Y vamos a poner esto, vamos a llenarlo Vamos a llenar y llamar a la mascota A Visenia, que tiene que comer Mi niña bonita A ver, ahora tiene que comer como... Eh... ¡Guap! ¡Guap! ¡Pero se acabó de empezar el capítulo! Nos hemos perdido todo el embarazo ¿Qué ha pasado? Visenia acaba de tener una cachorrita ¡Oh my god! ¡Qué mona! Vale, apellido vamos a poner ninguno, ¿vale? Y vamos a poner... Primer nombre de una perrita va a ser Sombra ¿Vale? Para mí el nombre de Sombra es nombre de perrita O sea, no sé Hay gente que le pone Sombra a macho Puede ser como... No sé, para los dos sexos es un nombre bastante neutro Pero a mí me gusta para chica, ¿vale? Así que vamos a llamarla Sombra Beth Por supuestísimo Beth ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra cachorrita! Vale, le podemos poner... Voy a ver los nombres que me mandasteis en el día anterior Y me habéis dado muchísimos nombres relacionados con el tema de la nieve Los hats que ya sabéis que vienen de sitios fríos, de Siberia y esas cosas Así que nieve me gusta bastante también Así que nieve Beth Nieve me gusta ¡Eh, eh, eh! ¡Despacio! Vale, hemos tenido dos cachorritos ¡Ay, qué bonita! Solo dos Normalmente los perros tienen como 200 millones de hijos, ¿no? A ver, a ver los ojos ¡Mira uno viene como... ¡Ay, viene como Balto! Tienen un ojo de cada color los dos No puedo... ¡Esta es monísima! Esta es un poco más fetis Pero es muy mona ¿Quién es quién? Esta es nieve ¡Ay, los cachorritos! ¡Oh, my God! Tenemos una familia feliz con cachorritos ¡Han nacido muy deprisa! ¿Qué te pasa, cariño? ¡Felicidades! ¡Eres mamá! Hay que poner comederos a punta para aquí Bueno, hay que tener mil comederos Vale, otra cosa es que en el vídeo anterior ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay! ¡Le da besitos! ¡Le da besitos! ¡Cariño! ¡Ha sido mamá! ¡Felicidades! O sea, ¡qué fuerte! Y a ti también voy a abrazarle, ¿sabes? Le voy a... Le voy a dar bocado... No, le voy a dar... Acariciar, o sea... ¡Balto! ¡Felicidades, tío! Muy emocionante ¿Dónde está aquella? Se me ha perdido un perro ¿Dónde está? ¡He perdido un perro! ¡He perdido un perro! A ver, ¿aquí hay uno? Ah, hasta aquí están Aquí se están las dos Madre mía, tío ¡Qué emocionante! O sea, por favor Me enamoro De que quieres salir Por si tú Saca al perro Ven y sentarse Eh... No, no Cuida de mascotas ¡Ya que empiezo a trabajar! Vete a trabajar, anda Ya saco yo al perrito Voy a abrir la clínica veterinaria Vale, otra cosa Que me habéis estado preguntando Por todos lados Es... ¿Qué te pasa? ¡Ay, cosita! ¡Mi niña! Estoy muy emocionada ¡Han olido los mares, por favor! O sea, es muy... Voy a quitar las calles Que no veo nada Es muy emocionante Voy a sacar un poquito Abalto, ¿vale? Más opciones Más amistosa Cuidado de mascotas Vamos a ir a pasear, ¿vale? Ir a pasear Hacer footing Y tú Vete a trabajar, tío Jack Vete a trabajar ¿Por qué no se va a trabajar? ¿Qué he dicho? Que lo haga en casa ¿O qué? Empezar a hacer una crítica Pues hijo Vete al ordenador Ah, no Que empiezan ahora Estoy en Panadation Todavía no empieza Ah, que tenía que escribir la crítica Podría ser mientras escribir Tengo ordenador en mi casa Aquí no tengo ordenador ¿Sabéis que he hecho una casa sin un ordenador? Y eso es mal ¡Ay! Mira cómo acaricia Visenia Muy bien, Visenia Que ha sido mamá Eh, por favor Jack es puro amor Somos como una super familia Vamos a hacer que Jack le pida matrimonio, ¿vale? O sea Quiero que se casen Jack y Kylie ¡Me encantan! Me encantan, por favor Demasiado O sea, que monadita ¿Dónde estoy yo? Haciendo footing aquí con Balto Es que Balto es activo Recordad que Balto necesita correr para todos lados O sea, le gusta hacer el ejercicio Hacer pipís Cacas Esas cosas Eh, yo me estoy poniendo cachas Gracias a Balto Es muy guapo A mí Balto me parece un perro precioso Estamos en la casa de tu tío Vale, pues venga Este muchacho se va a trabajar Me voy corriendo a casa ¿Y tú qué haces aquí, Stalker? No vendrías a robarme algún perrito, eh Mira que te mato Ni si te ocurrirá Venga, Balto Jack se va a trabajar Yo he abierto la clínica, ¿vale? De momento hemos sido papás y mamás Así que no voy a ir a trabajar Porque si no Estos cachorros no se van a cuidar solos, ¿vale? Entonces vamos a ver Aquí Está como Supermami mirando a los perritos En plan ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Mi niña A ver ¿Esta cómo se llama? Elogiar Esta se llama Sombra ¡Qué mona que es! Voy a abrazarla Ven aquí, Sombra, cariño Cosita Eres muy mona, Sombra ¿Qué hacemos con los perritos? Dos opciones Que se queden en casa con nosotros O buscar una casita Donde sean felices Yo es que me quedaría con todos, ¿sabes? Estoy pensando en hacerme con una casa un poco más grande Y quedarme con todos Alquilaríamos esta casa ¡Ay, mi cosita bonita! ¿Y dónde está el otro? Esta sombra Nieve donde está, aquí detrás ¡Qué monas que son! A abrazar ¿Cuál es nieve? Dios, son iguales, tío Son iguales No me entero de nada No me entero de nada Son muy monos Me encanta Estoy muy enamorada Vamos a tener un montón de perritos Un montón de huskies en casa Los que no voy a saber diferenciar Voy a tener que ponerle a cada uno un color De collar diferente Porque si estas dos tienen encima los ojos En el mismo orden De un ojo de cada color Que es lo único que me ha dado pistas De cuál era cuál Estamos un poco perdidos ¡Qué cariño! ¡Mira cómo juega! ¿Sabéis que va a ser una locura, de verdad? ¡Mira cómo juega con su peque! ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Inaguración del museo Jack es el invitado de honor En la inauguración de un museo Jack no se decide A vestir formal Como si fuera el trabajo O presentarse con algo informal Es una decisión difícil Para un público difícil Así que es extremadamente importante Va a salir a vestir formal, tío Jack se presenta con la tienda formal Como haría con cualquier buen amante O sea, como haría cualquier buen amante De la moda Perdón Su glamurosa presencia Atrae las miradas Y genera cotilleos Y los tabloides Aún empeoran más ¿O situación? Anda, hay que den morcillas A todos Va más guapo Que un amor Mira cómo juegan todos Necesitamos una casa Un poquito más grande Os estáis dando cuenta, ¿verdad? Os estáis dando cuenta Que necesitamos una pedazo de casa Para todos los perritos Que vamos a tener Mira, Balto como corre Ya te digo yo Que Balto necesita casa grande O sea, necesitamos una casa más grande Nos tenemos que mudar Otra cosa Me estáis preguntando muchos Por Bea Que por qué no sale La unidad doméstica Bea la metí En la casita De Brent El que era el marido de Brent Porque cuida muy bien A su otra mascota De momento la tengo ahí Pero luego pienso Recuperar a Bea, ¿vale? O sea, que no os penséis Que le he dado una noción Ni de broma Le he dejado a buen cuidado De una buena casa O sea, que no, no, no ¿Qué os pasa? Oye, yo creo que sería bueno El tema de mudarnos, ¿no? Creo que sí Lo que pasa es que creo Que no va a ser para esta Pero me da pena Porque esta es como Mi casa del sueño Me encanta esta casa Podríamos buscar otras casas Que también estén Por la zona del puerto A ver, aquí es que tenemos Mira, esta por ejemplo Esta nos vendría muy bien Esta nos vendría bastante bien Y luego yo la editaría Para poner más cosas Voy a mirarla, espérate Voy a ver el tamaño de la casa Solo por marujear, ¿vale? Mi casa esta No está disponible, ok Esta casa vive gente Pua, pedazo de mansión Escucha Si queremos mil millones de perros Hijos Y toda la historia Quizás sería bastante entretenido O estaría bastante ¿Esto qué es? Clínica en mimitos Ah, claro que esta es mi clínica Ah, esta es la casa que estaba viendo Vale Aquí vive gente Gente Que nos da un poquito de igual Ciertamente O sea, podríamos hacer Que estos se mudasen a otra casa Hay otras casas más grandes Se podrían mudar A cualquiera de estas casas ¿Sabes? Morada mi nina Aquí podrían vivir Estaría bien, ¿no? No te digo yo que no Estaría bastante bien Yo creo que nos vamos a mudar A esta casa Que me da pena, tío Porque en realidad Me encanta mi casa Pero es que necesitamos Todo esto para nuestras mascotas Es que aquí estamos Como un poco Estamos en zona de playas Si es cierto Pero la casa es como un poco pequeña Ah, estoy dudando mucho Nos vamos a mudar Nos vamos a mudar O sea, creo que me he mudado Como mil veces ya Con esta unidad doméstica Oh my god Oh my god De mis amores Necesitamos Pero es que necesitamos Una casa más grande Pero me encanta esta casa ¿Qué hago? Vale, lo voy a dejar en vuestras manos Para el próximo capítulo Porque voy a pasarme Media hora Aquí dudando De si quiero o no Mudarme a otra casa Lo estoy pasando mal Porque en verdad Sí que quiero Pero por otra parte Tampoco quiero Pero bueno ¿Qué te pasa? Hombre Te voy a acariciar cariño ¿Qué te pasa, mi niño? Vale, voy a preparar la comida Para cuando venga Nuestro marido Que es el que ahora mismo Está trabajando Eh, nos hemos convertido En buenas amigas Me encanta Eh, quiero ver esto Quiero ver esto Vale, tengo que hacer pipí Vamos a ir a hacer pipí Necesito una casa Sin tantas escaleras Para los cachorros también Porque ya sabéis Que los cachorros No suben y bajan escaleras Lo que quiere decir Señoras y señores Que efectivamente Vamos a tener que subir Y bajar los cachorros Las escaleras Cada vez que queramos Que hagan algo, eh O sea, de pipís o cacas Eso es un poco Un poco rollo Necesitamos Otra cosa, tío Vale, vamos a preparar comida Familiar Anda, hay un golpe o algo Mis niñas Vale, galletas del terror Vamos a hacer Esto Venga, esto Familiar Aquí Pero es que a ver Es que si esta casa Nos va pequeña Pensad que queremos hijos Pensad que queremos Más cachorros Pensad que hay muchas cosas Para hacer Vale, ya que acaba de volver Cariño Te estoy preparando la comida Ven para casa Ven, hazme un beso Está tenso Está avergonzado No Vergüenza en el trabajo A veces no puedes evitar Ponerte en ridículo Delante de tus compañeros De trabajo Pobrecito Ven aquí que te voy a dar un beso Mi vida Bonito mío Cariño Es muy guapo Jack Vente aquí Anda Mira aquí Y ahora con Kylie Le damos un besazo Vale, vamos a comer un plato También con él Aquí comer Y vamos a hablar un poco Del día A él le encanta la casa Eh, teletransporte Estoy ahí atravesando las cosas ¿Qué hace ella? Siéntate aquí Y charla Sentarse Y vamos a hablar un poquito De cosas, ¿no? Comité de bienvenida ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer Un comité de bienvenida? ¿Qué me estáis contando? Mira, habla un poco Con tu marido Dile, cariño ¿Ves cuántos cachorros tenemos? Además, recordad Que Jack es también Muy fan de las mascotas Eh, de los perritos Me encantan O sea, que estamos Todos muy felices No estamos hablando De nada Charlar sobre los actores Por las pelis Vamos a hablar de cosas Vamos a hablar, tío O sea, vamos a Yo qué sé Decirnos cosas de matrimonio Casi ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a estos? No lo sé ¡Ay, madre! Que ya quieren hacer pis Lo que yo te diga Vale, vamos a cogerla Vamos a coger, coger Vente para acá Necesito que me ayudes Y vamos a ir aquí Cogemos aquí Venimos por aquí Cogemos a la otra No sé cuál he cogido Vamos a coger también a esta Coger Que sí, que sí Que lo que queráis Pero tenemos que bajar Y luego ir aquí Ah, no Que lo estoy haciendo con esta A ver Con este muchacho Vamos a coger a esta muchacha ¿Cuál estoy cogiendo yo? ¿A cuál cojo? ¿Aquella? Vale, perfecto Pues con él Cogemos a esta Coger Venga, vamos Vamos abajo Vamos a hacer pisis Pisecitos Hay que ir aquí Venga Todo el mundo para abajo Por eso os digo que esto en parte Es un poquito lo peor Porque hay que cogerlos Hay que llevar aquí abajo A los perros Hay que dejarles que hagan pipí Yo que sé Dejar la sombra aquí Venga sombra Venga niñas A hacer pipí Vamos Todas a hacer pipí Sí Vamos A ver Pedir que haga sus necesidades Y esta también Pedir que haga sus necesidades Venga Pipis y cacas Venga Vamos Pipí y caca Por fin Ay, qué bonita Que ponen Aquí caca Wee Qué monas que son Por favor O sea, son puro amor Venga, ahí está Venga, ahí van Vamos a besarnos Cariño O sea Quiero Quiero Podemos ir a por un bebé También ¿Sabes? Te voy a besar Yo te quiero, tío Romántica Vamos a hacer que él también le dé mimos a ella Recitar un poema de amor Ojo, no se me pierdan, eh Tengo un ojo ahí con las cacharritas No voy a hacer que se me vayan por ahí Oh Eh, mira Eh, escucha Que él también es fan de los gatos Ah, no Ya que ha descubierto que yo soy fan de los gatos Ah, vale, vale, vale Me encanta Son muy monos Romántico Que le haga algo romántico Más opciones Bebé, bebé Proponer matrimonio Ojito al detalle Ofrecer una rosa Creo que lo que vamos a hacer Es coger a los cachorritos Ahí viene Mira Está vigilando Está en plan aquí No se acerca nadie Os lo digo ya Ah, mira Esto cuando está así Tiene la cordilla para arriba Vale, vamos a coger a los cachorros Vamos a coger Y vamos a coger A coger, coger Y los dejamos arriba, vale Venga, ya van a cogerlos Los dejamos aquí arriba Deja la sombra aquí Y este Deja la nieve aquí Vale, y creo que es el momento De que nos vayamos de cita No sé cómo lo veis Que Jack le pida una cita Para pedirle Padre Mario Eh, deberíamos entonces Ponernos muy guapos Voy a arreglar el atuendo No sé qué atuendo tiene cada uno Pero les voy a arreglar Porque no creo que Vayan a echarse unos aefesios Vale, pues ya les he arreglado Un poquito, vale Así que vamos a irnos De cita ¿Qué te pasa, muchacha? Más opciones Nos vamos de cita Vamos a ver dónde está el coche Aquí, pedir una cita Vámonos Venga Estamos contentos ¿Vosotros? Hola ¿Se ha dormido? No, se estaba echando una siestecita Venga, tío Que tú aguantas A ver, dejad pasar a vuestro padre Muchacha Están jugando ahí con los cachorritos Me encantan, por favor Son como demasiado adorables Te lo digo ya A ver, ¿me pides la cita, muchacho? ¿O no? ¿O no quieres? ¿Cómo lo ves? ¿No te apetece? Ahí, ahí vengo yo Vale, venga Nos vamos de cita Hoy No lo sé Si me está pidiendo una cita o no Creo que no me la ha pedido Venga, otra vez Más opciones Romántico Más opciones Más opciones Tiene una cita Vámonos ¿No vamos de cita? Sí Vale, pues vamos Vamos a proponer matrimonio Así que nos va a ser un sitio bonito Y a ver si dice que sí Por favor, aquí no es Bien, llega el momento Parezco una sirena Mira qué guapa que vengo Oh my god Vengo preciosa Parezco una sirenita Vale Lo primero que voy a hacer es besarte Vamos a ser él, ¿vale? Vamos a intentar ser él todo el tiempo Objetivo principal Nos tenemos que relacionar Pero lo primero Ojo al restaurante Puro romance Puro amor O sea, es preciosa Vamos a pedir una mesa de estas románticas Mira ahí Tienen citas Oh my god Pero qué gente Piden mesa Quiero pedir esta mesa Vamos a ver dónde estamos Quiero pedir esta mesa Por favor, señorita No sé dónde se va Kylie Kylie vuelve O sea, me encanta Este restaurante Tiene muchos árboles y eso Que nos va a impedir un poquito la vista Pero Vamos a conseguirlo Venga, nos da la mesa Tenemos la mesa Vamos a sentarnos aquí en grupo No sé si es que Kylie ha ido al baño O qué Sentarse en grupo Vamos a ver si nos podemos poner En una vista así un poco bien Que se vea todo Es que es muy bonito Vale, es muy bonito Es un poco complicado de ver Eso es lo que me estoy dando cuenta Vamos a Pero si nos fijamos luego aquí Lo podemos ver todo No os preocupéis No os preocupéis A ver A ver Ahí estamos Ahí estamos Muy romántico todo Me voy a poner aquí Aunque se vea la escalera No pasa nada, ¿vale? Estáis viendo lo bonito que es todo O sea, ¡qué bonito! Vale, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Objetivo principal Coquetear con la cita Vamos a coquetear Por supuesto Vamos a adoptar una pose sexy Vamos a hacer que Kylie también haga cosas ¿Vale? Porque Kylie Pues le quiere, ¿sabes? Elogiar aspectos Estás muy guapo Sí, estás muy guapo Se te olvida ya la tontería Que has tenido antes Voy a intentar Que ella se sienta Como una princesa Por favor Romántico Queremos hacer Lanzarle un beso ¿Estamos coqueteando? Coquetear con la cita Sí, venga Qué guapas estás Qué guapos están Me encantan Es que les brillan hasta los ojos Estando juntos Vale, coqueteando con la cita Perfecto Tenemos que pedir para la mesa Pide para la mesa Pedir para la mesa Vamos a ver qué queremos comer Dale caña, tío A ver qué queremos comer Está guapísima ella Vale Queremos el sismopolitan Para los dos Vale Esto muy rico Y luego de comer Vamos a ver qué puede querer Kylie Creo que Él Él va a querer Estos son postres Son comidas Esto que es Volcán de pasta Esto muy rico Para ti Y ella que quiere Mira Panal de verduras de la huerta Qué rico esto Madre mía Son como platazos, ¿no? Venga Vamos a pedir comida ¿A dónde vas? Que se va a hablar Pedir para la mesa Tengo que ir yo A pedirle al camarero Hola camarero Esto es en serio Tengo que ir yo A pedir al camarero Que no hay más camareros Aquí o qué Oiga Si está aquí la camarera No sé qué estoy haciendo Con mi vida O sea, me puedo sentar Gracias Vamos a sentarnos otra vez Sentarse en grupo A ver A ver, mete para acá Anda La queremos pedir A ver si pedimos ya Eh, tío O sea, mira cómo le mira a Kylie Está en plan Oh, Dios mío Es tan guapo Ya veré Y él también está Oh, Dios mío Es tan guapa O sea, son como de vacío Son muy monos Vale, vamos a seguir haciendo cosas Que se nos pasa el tiempo ¿Vale? Así que vamos a seguir relacionándolos Con la cita Vamos a romántico Elogiar aspecto Tenemos que bromear también Eh, gracioso Gracioso Eh, contar un chiste privado Tú también Cuéntale algo a ella Gracioso Vamos a Bromear sobre la moda Mira, puede ayudar A arreglar la mala relación Con José Pero Podríamos ayudarnos Sí, estaría bien Vamos a bromear más Venga, pártete de risa Está muy bien Tenemos una Contar un chiste de Sans Qué mono que es Mírale Es súper romántico Muy romántico Muy romántico O sea, por favor O sea, por favor O sea, por favor Qué romántico todo Está muy enamorado Tío Tener conversaciones profundas Pause Ya sabéis que las conversaciones profundas Están en amistoso Y al final del todo Me lo he pasado Aquí Una Y amistoso Ahí, ahí Y ahí Dos Vale Tenemos las dos Tenemos que hacerlo así Yo le doy al pause Para que me dé tiempo Que si no La cita pasa rapidísimo Ahí estamos Tenemos que hablar en el próximo encuentro Es verdad Tenemos que arreglarlo con el Es que fue un tío al que despedí Si os acordáis En la clínica veterinaria Y ahora me odia Hemos pedido para la mesa Eso no lo trae a nosotros ¿No lo trae? ¡Oh, qué rico! Sí, no lo trae, no lo trae ¡Qué rico! ¡Vualá! ¡Oh, qué rico! Un momento Quiero hacerle una foto a la comida Eh, hacer una foto a la comida experimental Y tú también hacer una foto O sea, por favor Y luego qué pone aquí Comer plato Vale Poner en bolsa el almuerzo No, no, no lo comemos ¡Oh, qué rico todo! O sea, oh, qué rico todo ¡Ah! Le hace una foto A la vez además ¡Ah! Me encanta Me encanta Le ha sacado una foto a la comida Puede encontrarse en su inventario Muy bien, muy bien Venga, pues ya podéis empezar a comer Ya podéis comer ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? O sea, no Comer, comer, comer Vale, vamos a comer No, no, no No, 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 no Este, cómete este ¡Ah! ¡Se mueve! ¡Qué asco! ¿Lo habéis visto que se mueve? Tú, siéntate Mira ¡Eh! ¿Qué tiene eso? ¡Ya! Chin, chin Venga, tú también come el tuyo Comer Y vale Ya que están probándolo Es el momento Pause Bueno, vamos a dejar en verdad Amistoso Vale, todo lo que tenga Mira, recomendar un lugar de reunión ¡Ah! Mira, como soy crítico Podemos hacer cosas guays Vale, vamos a ¡Ay, no, 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 no! Ensalzarla con pejidad Tenemos que hacer ¿Cuántas? Tres Amistosa Así Más opciones Más opciones ¡Le encanta! Entusiasmarse por el sabor Y la textura ¡Todo muy rico! ¡Me has traído un sitio delicioso! Vale, ¿Qué más? ¿Qué más? Meditar sobre los sabores sublimes Le vamos a decir a ella, por ejemplo Lo de esto Recomendar un lugar de reunión Restaurante Bueno Oye, la estamos relacionando Pero bien ¿Por qué no sube eso? Besar apasionadamente a tu cita Claro que sí, ahora mismo O sea, está rico esto ¡Ah! ¡Bien! Cita, cita, cita Cita de plata Luego nos vamos a besar apasionadamente ¿Vale? Romántico Dar un beso apasionado Ahora, en cuanto No hemos terminado de comer Pero te tengo que besar No puedo esperar a que termines la comida ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué cosas me...? ¡Uy! Mira, le gusta el plato este ¡Mmm! ¡Qué rico todo! Estás tosquisito Tengo una cantidad de barra de tareas aquí ¡Mmm! ¡Qué rico! Eh, tío Me encanta Mira cómo me da en el plato O sea, es que... ¡Ah! Pero si ya estoy en oro ¡Ya estoy en oro! Mira qué bonito todo O sea, es que es todo tan bonito ¡Me encanta! Me encanta Me encanta Me encanta Aquí está moviendo la escalera Pero es que en verdad Las vistas Si estuviéramos cenando aquí Sería en plan Tú fíjate, ¿sabes? ¡Qué bonito, tío! Mira qué bonito todo O sea, estoy enamorada de este sitio Estoy enamorada ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Está bueno tu plato? Mira, se puede aderezar Lo que molaría un montón En realidad Por ejemplo, sería... ¡Eh! Mira, si Kylie Usted se alcanza Nivel 5 En Navidad de cocina Podría haber aprendido A preparar la comida Experimental en casa Bueno, no es el caso La cuestión sería Que molaría Poder en las citas Darle de probar De tu plato A tu pareja ¿Sabes? Se molaría un montón ¡Qué rico esto! ¿Verdad que sí? Un beso apasionado Por favor Está exquisito ¿He aprendido o no he aprendido con él? No lo sé No tengo ni idea ¡Mira! Ya que alcanzó a nivel 5 Ah, no Si ya que hubiese alcanzado No cocinamos ninguno ¿Qué pasa? ¡Beso apasionado! Te quiero, cariño ¡Muah! Por favor No puedo haber una mejor cita Voy a buscar El sitio más romántico De todo este restaurante Vamos a ver Dónde puede estar Mira, aquí en la piscina Aquí uno se puede bañar Hacer largos Bañarse en cueros Oh my god Qué bonito todo Vale, vamos a ver La parte de arriba Aquí hay parte de arriba Hay parte de arriba ¿Y qué hay aquí? Aquí nada Discoteca Vale, pues la discoteca no Yo creo que la parte más bonita Es la zona esta de la piscina Es como muy bonito Vaya, está viniendo ella Voy a venir yo también ¡Ah! Está muy coqueta Quita ¡Eh! ¿Qué? Sí, no quiero que tome nota Escucha Vamos a pedirle matrimonio Pero ya Queremos pedirle matrimonio Estoy nervioso Amistoso o no Romántico ¿Más opciones? No, no Más opciones ¡Proponer matrimonio! ¡Ay que voy! ¡Ay que voy! Dale caña Dale caña Kylie Te quiero ¿Quieres casarte conmigo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien! Ha cogido el anillo Me encanta ¡Bien! Te quiero cariño ¡Eh! Que se van a casar Tío Que esto es muy fuerte Que esto es muy fuerte Bésame Bésame Y déjate Rollos ¡Bien! Nos hemos comprometido Esto es muy grande Muy emocionante Casas inmediatamente No, no O sea Espérate Esto hay que preparar Una buena boda O sea Hay que hacer una buena boda Te quiero Vámonos a casa Anda Paga la cuenta Y nos vamos Vamos a pagar Y nos vamos Tenemos una cita de 10 Vámonos a casa Estamos comprometidos Chicos Eso es muy fuerte Me encanta esta pareja Mira las flores ahí arriba Que bonito este sitio O sea Me ha encantado Me ha encantado Le doy un 10 Pero un 10 De los gordos ¿Eh? Que bonito todo ¿Dónde estamos? Ah vale Que ya estamos llegando a casa Pues nada chicos Muy buenas noticias que tenemos ¿Dónde está Jack? Ya que está aquí Está contento Te vas a casar conmigo Vale Lo que es importante ahora Es que decidáis conmigo Si nos mudamos A la casa enorme Creo que con ellos Quiero muchos hijos Creo que también quiero Muchas mascotas Quiero un mayordomo Porque si no No vamos a tener Tanto para tanto Y necesitamos Dinerito Vamos a ver Cómo va lo de la clínica Cerramos Vale Hemos ganado 1.900 La clínica Sin mí no funciona demasiado ¿Eh? Abrimos de nuevo Así que bueno chicos Creo que vamos a dejar Por aquí por hoy Mira que rápido Viene a besarme Que rápido Viene a besarme Bueno Bueno Que os digo Creo que vamos a dejar Por aquí por hoy Espero que me veáis en los comentarios Hemos perdido media estrella Si no voy yo a trabajar Mi clínica se va un poquito a pique Vamos a tener que ir más a menudo Pero bueno Lo dicho Ya sabemos que nos vamos a casar Prepararé la boda muy pronto ¿Vale? Así que Esto es muy emocionante Recordad Decidme en los comentarios Si queréis que nos vayamos A la casa más grande Yo os mando un besazo enorme Y estos dos Os van a casar Que emocionante Os quiero chicos El amor surge así Y yo lo reparto Porque estoy muy emocionada Os quiero Y os mando mil besazos Así que tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!